Pero me huele, me huele, pero esta semana en el blog de Annette Baillano presenta a una de las más grandes y reconocidas diseñadoras de Puerto Rico y nos muestra su nueva colección, así que vamos a verlo, lo que yo me como, no, todavía no está, vamos a ver. Muy buenas tardes y bienvenidos al blog de Annette Baillano, hoy estoy contentísima porque estoy con la diseñadora de moda Sonia Santiago que tiene a la larga trayectoria en Puerto Rico. ¿Cómo está Sonia? Pues me contenta de estar aquí y agradecida de que me hayas invitado. ¿Cómo definirías tu estilo? Es bien elegante, es para una mujer contemporánea que significa, está entre clásica y moderna, tiene los dos elementos. Y cuéntame algo de esto que yo tengo puesto que me encanta, es como un look medio bella genio, ¿verdad? Pues mire, es un pantalón atrevido, tiene sus pleats que están tan de moda, es finito abajo, te da un cierto volumen sin hacerte más ancha, te viste de cóctel. Y el corset es una pieza que está en inglés para toda la vida. Y veo aquí que tienes la tienda llena de trajes de promo espectaculares, ahora que vienen los promos. Las niñas quisieran, todas quieren ir con transparencias. Estamos tratando de mostrarles que hay otras opciones. Sí, las transparencias están muy de moda y siguen de moda en los red carpet, siguen las transparencias, pero hay otras opciones. Bueno, la verdad que Sonia me ha impresionado muchísimo con esos gowns espectaculares que tienes para las nenas y yo estoy segura que todas lo van a disfrutar. Así que nos vemos en la próxima, en el blog de Anet Bayan. Bueno, muchas gracias Anet Bayan, amigos, y gracias por continuar con nosotros en Viva la Tarde.